Vamos muchachos, aquí seguimos. Hay que entrar acá. Encuentro la insignia. Ahora acá. Muy bien, tiene interactividad, ¿no? Con objetos, eso es bueno. Bueno, acá nos cerraron. Vamos a movernos por acá, creo que... ¿Cómo era? ¿Para caminar rápido? No puedo caminar rápido. Creo que no hay nada ahí. Creo que no hay nada ahí. Está... Muy bien, es por acá. ¿Puedo interactuar con la gente? Creo que no. Creo que no me deja. Bueno. Nada por acá. Cilindro de... Un cilindro fonográfico. Voy en camino a la calle. Recibido. Un cilindro. Mantenga la calma. Tenemos la situación cuando funciona. MUJita. Tienes razón. No. 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 Perfecto. Entiendo tu preocupación, pero confía en mí, que es buena persona. Si usted lo dice. Da igual, no tengo tiempo para buscarlo. Estoy asignando los últimos oficiales a su puesto. Muy bien. Muy bien. Algo ha pasado, ¿eh? Algo ha pasado porque no están dejando entrar en esta zona. Bueno, acá no puedo pasar. Bueno, vamos a ver qué sucedió por acá, muchachos. Muy bien. Por acá, vamos a ver qué hay. Ahí estamos. Ok. Ok. Talento, amor. Reconozco que se mueve rápido para un hombre de su edad. Ningún caballero quiere que una dama le recuerde su decrepitud. Mi señor. Esta damisela no sería tan desalmada como para hacer tal cosa. Claro, y sí. Alguna vez. Objetivos. Lunáticos, fuera de control. Percival cree que podría ser una treta rebelde. Ojalá no haya perdido su nivel. Recuerde quién le entrenó. Era el mejor. En su día. ¿Era? Sigue siendo bueno. Pero soy mejor. Sí. Sí, sí. Y Gray, adelante. Confirme, Percival. Muy bien. ¿Vieron los objetivos en la entrada S de la estación United India del Subterráneo? Intercepte con precaución. Entendido. Vamos, Gray. Andando. Ahora sí, me dejo correr, ¿eh? Se medio muggearon, ¿eh? ¿En serio no necesitas ayuda, amor? Se refiere a un hombre fuerte que controle las cosas. Así es. Manténgase lejos de nosotros. No quiero que le disparen por error. ¿Problemas? Mercenarios de gatillo fácil. La United India Company prefiere sirvientes en tus fiestas. No necesitamos a unos mercenarios provocando más caos. Les dije que permanezcan en bloqueo. Muy bien. Somos parte de una elite, me parece. O de una orden. Uy. ¿Cómo saca el arma? ¿Cómo saca el arma? ¿Cómo saca el arma? ¡A cubierta! ¡Oh! Ahora sí comienza lo chido, ¿eh? Ok. Tengo arma. Muy bien. ¿Y tiro? R2. Objetivo, derribado. Le carguemos. Despejado. Avance. Uf, estos locos, ¿qué onda? Sal de aquí. Encuentra algo de armamento. Ustedes dos, muevan. Ah, son presos, ¿no? Son presos, son presos. Vamos, vamos. ¡Vamos, malditos bastardos! Un rifle será más apropiado. ¡Carajo! Bien, bien. Más fugitivos por el callejón. Algunos se dirigen al atrio. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Fugitivo, derribado. ¡No, no, no, no! ¡Pero tú, tú, tú! Esa... ¡Ah! ¡Ay, más en el patio! ¡Ah! Arriba en las escaleras. El enemigo ha abatido. Muy bien. ¡Ayuda! ¡No lo viese! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no me dejó tirar, eh! ¡No me dejó tirar, ya lo tenía! ¡Ah! Está cerrada. Parece que adentro hay mucho revuelo. ¡Uf! Vamos, adentro hay más domésticos. ¡Está abatido! ¡Dispare! ¡Vamos! Estuvo buena esa, ¿eh? ¡Oh! ¿Se encuentra bien? ¡Lo rozaron, lo rozaron! ¡Maldita sea! 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 Objetivo, derribado ¡Oh, oh, oh! ¡Protégete, protégete! ¡Uh, me comí dos! ¡Hermosas, eh! ¡Uh, ya no tengo! ¡Enemigo ha batido! ¡Había más en el piso de arriba! ¡Tenemos que subir! ¡Bien! ¿No puedo subir? ¡Ah! ¡Ah, mucho bug, eh! ¡Mucho bug! Eso sí, hay bugs. ¡Hermosos! ¿Está todo a su gusto? Bastante. Solo una mañana cualquiera en Londres. Así es. Aunque espero fuera solo el principio. Las demás primero. Muy bien. Va bien, ¿eh? Va bien el juego, ¿eh? Va bien. Hay bugs, obviamente, pero va... Va bien. La historia... Está buena. Vamos a dispararle a esos ricos. ¿Eh? No digas más. Ufff. A ver si a este lado hay gente. No, no hay gente. Necesito recargar. Aquí tengo uno, ¿eh? Le voy a dar. Fogitivo derribado. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Estoy recargando! ¡Saludos a Seba! ¡Saludos a Seba! ¡Un abrazo a Seba! Dice que se extrañó verme no jugar pez. Bueno, mañana le vamos a regresar al pez ahí en YouTube. Hoy vamos a jugar un poquito fuera de pez para que... No nos aburramos también del pez. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué tiro! ¡Objetivo derribado! ¡Oh! ¡Buenísimo! 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 ¡Tiro! ¿Cuál es la trama del juego? Me pregunta Seba. Bueno, Seba. Eh... La trama del juego. Al parecer, eh... Estamos en una orden, digamos, de... Una equipa especial en Londres. De la policía. ¿Dónde, eh... Pues, en este momento... Vamos... Eh... Matando. Creo que son presos. Son reos. Que se escaparon, me parece. Están bromeando. Hay una mujer en esta ciudad a la que no haya intentado seducir. Y somos un equipo. Un equipo especial, ¿no? Intente no retrasarse. Que tiene armas también especiales, por lo que veo, mi querido Seba. Lafayette. Ah... Pues sí. Esta señorita requiere mi atención. Marqués. Ah, bueno. Requieren de su presencia en otra parte. Ligando. No sé, que si no fuera por mi voto de fidelidad, aceptaría su invito. Ay, qué... Es el... El carita, digamoslo así, ¿no? Del equipo. Encantadora, ¿no es así? Ni en cuenta. Eso es porque usted no es francés. Usted es el francés más americano que he conocido. Amo la libertad, mon ami. Un caballero debe saber dominar sus pasiones. Sin pasión, messie. No pelea un hombre. No son hombres, Marqués. Hombres híbridos, ¿qué importa? Vive la libertad. Percival. ¿Quién es Percival? ¿Es alguien que es eso? Vamos. Ya era hora. Muy bien. Ya va el equipo. No sé cuántos sean del equipo. De la orden, ¿cómo se llama, no? Todo... O la... De orden, o qué sea. Londres. Es como un... Es que... Estilo de SWAT. Algo así, pero bueno. De esos... Entonces. No tengo... Escopeta. Eso me da miedo. A ver, a ver, a ver. Ok, no puedo cambiar el arma aquí. Controla aérea a todos los caballeros cerca de Nightair. La policía metropolitana terminó de acordonar las áreas afectadas. Los sentinelas siguen vigilando desde arriba. Los alertaremos y vemos a los pacientes que escaparon. Recibidos. Ok. Bueno, pacientes. Al parecer es de un manicomio o algo por el estilo. No eran presos. Como les había comentado. Gráficamente se ve muy bonito el juego, eh. Muy bonito. A pesar de que... Ya lleva varios años. Obviamente no se compara un The Last of Us. O un tipo... De juego de esta... De estos años. Obviamente. Pero pues se ve bien, ¿no? Vamos a revisar todo. Bueno, aquí se puede correr, eso es bueno. Destrozaron a esa gente que estaba ahí. ¿Lo vieron? A ver si pasamos por ahí. Miren. Uy, Mademoiselle. Pero aún no he encontrado resistencia. Tienen... Comunicadores. Vamos. Para trepar. Ah, ok. Voy a trepar de este lado, me imagino, ¿no? No. De este lado. No. Ah. ¿Aquí? Ah, no. Debe ser por acá, ¿no? Ah, cornisa. Ah, es esta, es esta, es esta. Sabía que yo llegaría antes. Recuerde, la juventud siempre viene. Muy Assassin's Creed, ¿eh? Un poquito. El diseño de personaje, ¿eh? Más o menos. No mames, ¿qué pedo? Un híbrido. Un híbrido. Licántropo le dice, ¿no? O me equivoco. Son varios. Gracias. Más motel. ¿Estás cerca de tu ubicación? ¡Ay, cuál es el ruta? La ruta está bloqueada. No. Podría tardar en llegar a él. A ver, perro, ¿dónde estás? ¡Ah! Ahí viene, ahí viene, viene. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡Oh! Tengo que apretar X, creo. O sea, no le hace nada a las balas. Sí, sí, sí le hace. Sí, sí, sí le hace. Sí, sí, sí le hace. Sí, claro que sí. ¡Oh! ¡No me vuelas, no me vuelas! ¡Oh! ¡No mames, no mames! ¡Me va a matar! Se va a poner otra vez, se va a poner otra vez. ¡No, no, no, no! ¡Me mató! ¡Me mató! Ok. Hay que eliminar a los dicántropos. Eh, ¿te has asustado? Dicen, se va así. ¿Me asustó? Es que, a ver. ¿Qué hay que hacer? Creo que estoy fallando en algo, eh. ¡No! Ok. Son dos tiros. F, dice, o sea. F, F, por mí. Aquí, flaco confirmado. A ver. Ok, creo que tiene... Hay que aturdir, creo, ¿no? ¿Podemos aturdir o no? No. No, 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 no. No, no, no. Bien, le di ¡Ay, revivió uno! ¡No, revivió uno! ¡Ay, tengo que matarlo rápido, eh! ¡No! Ok, ok ¿Qué? ¿Qué? ¡Messier! ¿Qué sucedió? Maté casi a todos El último logró escapar ¡No mames! Sobería el nivel de la calle e iré tras él Ustedes interceptenlo Entendido ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que un licántropo, eh Ok, 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 ok Corre, 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 corre! ¡Maldición! Se ve por acá, se ve por acá ¡No! ¡Aguéu! Buenísima, eh ¿Están todos bien? Sí Percival Hemos neutralizado la amenaza Bien Logré capturar a uno de los híbridos Nos reuniremos con Reginald Street Responda Responda Vamos Perfecto Ah, si es Percival, ¿no? Ah, si es Percival Vale, claro, le llamo evidencia Bueno, la evidencia circunstancial puede ser engañosa Sí, Percival Puede creer que apunta en una dirección Pero cambie su punto de vista Y podría darse cuenta de que apunta de forma no menos comprometedora hacia otra totalmente distinta Por favor, deleiteme con sus reflexiones, comisionado Primero la rebelión Y luego este Jack Y las muertes del destribador Y ahora ese Muy bien La verdad El doblaje está muy bien hecho, eh Muy bonito Uy, un bug Hay que perseguirlos No Mi nombre es posible, señor Marquis No hay chance de irse a la iglesia, no se continúa Vosotros no deberíamos estar aquí en un momento Vosotros no deberíamos estar aquí Monseñor Me guiaré por sus consejos Espero comprenda que esto debe permanecer Como un asunto policial por el momento Por supuesto Algo anda mal El bajo mundo en Whitechapel es conocido por darle cobijo a la rebelión Justo lo que me preocupa ¿Y por qué encontramos tantos híbridos en Bedlam? Debemos descubrir cosas nosotros mismos Ya escuchó al inspector La obra es una investigación policial Los caballeros no ceden su autoridad a los burócratas Percival tiene razón Hay que llevar este asunto ante el consejo Muy bien Ay, va bien la historia, eh O sea, somos una orden De... Digamos, policías Especiales, ¿no? Siempre se ha mantenido firme En su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos Ese era el deseo de nuestro fundador El rey Arturo Alabado sea su nombre Es cierto El canciller luchó del lado de Arturo Esa es la leyenda Hoy Ese equilibrio se ha visto Seriamente amenazado a causa de un nuevo contagio La rebelión Mientras su campaña de anarquía La plaga de licántropos Que ha infectado nuestra ciudad No hará más que empeorar Bueno, el canciller estará de acuerdo Que hace falta una misión de urgencia en Whitechapel Whitechapel es asunto de las autoridades civiles Cuando el noble Arturo se disputó el tributo Con el emperador romano Lucius No perdió el tiempo con tonterías sobre jurisdicciones No se atreva a citarme la historia, Sir Percival He presenciado más historia de la que usted leerá Que los caballeros aquí congregados No olviden que la amenaza de nuestra orden No solo proviene del exterior Sino del interior Debemos mantenernos unidos y alertas O de lo contrario Nuestras filas serán envenenadas Por aquellos que buscan la destrucción De todo lo que consideramos sagrado Nadie es inmune a la influencia rebelde Seguro que el canciller no pretende cuestionar la lealtad de Sir Percival Esta orden aprecia enormemente el consejo de Sir Percival Pero la situación actual requiere prudencia y coordinación No acciones temerarias Sir Percival tiene razón, canciller Se debe abordar la situación en Whitechapel ¿Cuenta Lord Darwin con el beneplácito del grupo? ¿Lord Hastings? ¿Lord Douglas? En realidad, sí, canciller Quizá deberíamos dejar el asunto en manos del consejo Muy bien ¿Cómo se declara la orden de los caballeros reales de su majestad Acerca del asunto de Whitechapel? ¿A favor? ¿O en contra? ¡Sí! 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 ¡Se levanta el consejo! Nuestra orden es muy prudente, Grayson Vamos a la deriva por la inacción Olvídelo, Sebastián ¡Maldita precaución! Ok Sir Percival está muy alterado Deberías saber que es mejor no interrumpirlo cuando tiene la mente puesta en algo Ok, hay una investigación en curso que bueno Vamos a escuchar un poco de lo que dicen Bueno Se ve complicado el asunto de... De la orden, ¿no? ¿No? Hemos trabajado con menos que eso Lo que no siento es esta Si el Galahad se encargará de esto a su tiempo Tengo cuestiones más urgentes que atender Como te sé ¿Cuántos harán el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Angles y yo He oído cosas maravillosas del Agamemnon, Lord Hastings Ah, es la mejor que haya construido la United India Company Prometo un viaje Placentero y veloz a través del Atlántico ¿Pontaremos con su presencia al zarpar? Sir Lucan Será un honor verlos partir en su viaje inaugural, señores míos Sir Lucan me permite? Ah, sí me permiten, señores Claro, es personal Alastair Sabe también como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo Mi opinión es irrelevante El consejo se ha pronunciado Muy bien Muchos se atrevían a revocar los deseos de su padre Debo recordarles que todos servimos Solo es mi compadre Gabo que está llegando también en directo aquí en Twitch Ok Gracias mi compadre Gabo por convertir Gracias compadre Le mando un fuerte abrazo Muy bien Al parecer hay un problema con los disturbios que vimos Y esa es la orden en sí, ¿no? Nosotros cuatro Dígame, monsieur Sobre el canciller ¿Qué pasa, marqués? Él adoptó a Sir Lucan y a Lady Grain, ¿correcto? Ellos erran ¿Por qué meterlos en semejante embrollo? Tal vez quería recuperar un indicio de la humanidad que perdió Fue su elección Unirse a la orden Sea como sea No desearía esta vida para mis hijos Marqués, démonos prisa Women General A ver, monsieur Monsieur El amigo Mallory siempre ha sido algo así como un agente renegado Jamás conocí a un hombre mejor Aún así Este juego es de tercera persona, compadre Eh... Sí Sebastian y yo somos viejos compañeros Le confío mi vida Un poco de control No estaría nada mal Cuidará de mi hermana ¿Verdad? Ok Él Nadie en la orden puede mantener a salvo a Isabel cuando está decidida Es cierto ¿Pero qué más hace un hermano? Suerte y vaya con Dios Bueno, este diplomate Eh... Diplomate O este muchacho es hermana Hermano De... Eh... Pues la muchacha que está en la orden Ah, Tesla El indicado Tesla Sigue a Tesla ¿Nikola Tesla? ¿O será otro? A ver, déjenme ver Bueno, a ver Vamos a ver Se supone que él es el inventor, ¿no? De las armas y todo lo que usamos ¿Es Tesla? ¿Qué novedades tiene para mí? Honestamente me intrigan algunas cosas No, parece que no Oh, sí ¿Hay más noticias sobre el incidente de Grobs North Square? La policía está investigando La conciencia De Cantos En las puertas de la United India Company ¿Qué opina de eso? Mayfair ya no es lo que era Ah, permítame monitorear algunos de mis experimentos Entretanto, eche un vistazo Ah, adelante, toque todo lo que quiera Pero, tenga cuidado Parece que sí es Nikola Tesla, ¿eh? Parece Bueno, él nos hace las armas Todo lo que cargamos Él nos las hace, ¿no? Y es lo que hacemos para Contrastar Sí, Nikola Tesla Sí Bueno, Tesla y Y Edison, pues no se llamaba, ¿no? Sí es Nikola Tesla, obviamente Sí es Nikola Tesla Un científico, creo que el mejor científico en toda la historia Tesla ¿Qué antigüedad? Me cuesta creer que usábamos estos comunicadores A ver, por acá, vamos por acá A ver qué encontramos No hay nada A ver, acá Una nueva arma, esa, ¿eh? Ok Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver bien, este, esta hoja Es como una turbina O algo así Vamos a ver Sir Galahad Ok, me habla Me habla Tesla Vamos Corre Esta Tesla No, esto es Tesla Vamos a ver, ¿qué se lo hace acá? Sir Galahad Espérame, Tesla ¿Dónde estás? Ah, aquí estás Por aquí, por favor Puede que esto le resulte interesante A ver Este dispositivo permite convertir la ineficaz corriente directa de Edison en mi nueva corriente alternativa superior Resulta útil para sobrecargar e incapacitar ciertos sistemas eléctricos No es más que un rectificador de tubo de vacío equipado con unos accesorios de latón que realzan el diseño Hay un fabuloso estuche de piel En cada tubo hay una pequeña cantidad de mercurio Cuando el mercurio está perfectamente alineado, el dispositivo se activa Pruébelo, por favor Nunca dejaré de sorprenderme, Nicolás Agradecería que me diera su opinión sobre mi último capricho A ver Está buena esa Es el arma, es el arma, muchachos En ese entonces no había Muchachos En ese entonces no había francotirador, eh O sea, no había arma de francotirador Voy a moverlo Jimmy Oh No Oh Tiempla mucho, eh Tal vez se deba calibrar un poco El gatillo está tieso Ah, tiene zoom, ¿eh? Retroceso brusco, pero manejable Sí, tiene retroceso esta arma Un hermoso retroceso Está bien la mira, compadre Sí, está muy bien, ¿eh? Está muy bien, compadre Gabo Buen balance Tal vez quiera servirse de la magnificación variable Muy bien Hay un monóculo Muy bien Tesla nos hace las armas Eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno Exploraremos el distrito por parejas Isabola, Fajer y usted Tomen High Street desde el sur Galahad y yo avanzaremos desde el norte ¿Por qué no entregamos a Galahad? Mademoiselle duda de mis intenciones Prometo comportarme como un caballero en todo momento Preferiría que alguien con más experiencia me protegiera Creí que no necesitaba protección de nadie Muy bien Entonces irá con Galahad Lo malo es cuando se mueve el rival Va a cambiar mucho, compadre Ojo con eso Sí, compadre Gabo Algún día Recuerden Pero creo que no nos han dado su arma Porque necesita un silenciador Ahora sí se vienen Los licántropos, muchachos El canciller está convencido de eso Pero yo tengo mis dudas ¿Acaso confía en alguien, mon género? No aceptes nada Cuestiónalo todo Es un tema que me ha acompañado durante siglos ¿Y? Uff Estén atentos todos ustedes Aquí puede pasar cualquier cosa Ah, que yo Es un nido de ladrones Colaboracionistas y proxenetas Yo lo recordaba muy distinto Y bueno Hasta aquí voy a dejar el gameplay del día de hoy, muchachos Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en Twitch Gracias, gracias a todos Gracias por estar acá No olviden darle seguir Para que pues cuando estemos en vivo les notifique No olviden también que Pues bueno, también en YouTube Se va a ver estos clips allá Y si están viendo en YouTube Y quieren vernos en vivo Quieren seguir O sea No seguir los pedacitos De capítulos Vengan a Twitch, muchachos Estamos jugando Y estamos probando este juego Que bueno, lo vamos a reseñar Para un fuera de pez Y bueno Hasta aquí lo dejo el día de hoy, muchachos A la banda de Twitch Gracias, de verdad Gracias Gracias, gracias Gracias Dice para acá mi compadre Gabo Entendí bien Hombre es lobo Ya me dio miedo Dice mi compadre Vamos a seguir Vamos a seguir Será en la próxima Así que Suscríbanse a los que están en Twitch Suscríbanse Y a los que están en YouTube también No olviden dejar su like En los amigos de YouTube Y dejar su suscripción Y sus comentarios Abrazo a toda la banda Que estuvo aquí en Twitch Nos vemos la próxima Siguiendo este gran juego Un abrazo Nos estamos viendo Bye amigos